Hay gente que dice que en este gobierno no pasa nada, y es cierto. Gracias a que ya no tenemos un presidencialismo autoritario, podemos estar seguros de que ninguna decisión del presidente pasa por encima de los derechos de los mexicanos o de las facultades del Poder Judicial o del Congreso. Ya no es como antes. Hoy vivimos en un México más democrático y más justo, en el que ya no pasa nada por encima de nuestros derechos. A cuatro años el gobierno del presidente Fox, en legalidad, el gobierno del cambio cumple.